cámara que tranza que vamos a hacer hoy oscar grabar un vídeo con la crista perrote maniaco loco trip aquí en sismo récords a ver si se arma ahorita vamos a ir a buscar una locación a ver ya un lugar cachacaloso y fletarle y que onda con la banda que te pide de canciones nuevas oscar que les dices nada pues que me aguanten un rotillo no pues estaba pues armando el cd pues pero ya voy a empezar a soltar ahí poco a poco para no estancarme pues pero amargos caramelos pronto perros amargos caramelos en las plataformas digitales como spotify a todas esas madres y para la banda rica que quiera comprar mis rolías nuevas van a estrenarse ahí para ser los primeros en escucharlos a huevo y pues andamos al millón al millón y un malillón ya te las da perro y anda con la bandita que utiliza tu nombre para hacer polémica para que se jodan malditos perros yo lo personal siento que pues si tienen ustedes la manera de perjudicar a alguien es esa pero pues cada quien cada quien recibe lo que lo que da a huevo es el maníaco cristal ya te las da esperen la próxima rola que viene con todo perros maniaco loco trip en sismo récords mosís garduño detrás de cámaras arf